La parotiditis, también conocida como paperas, es una infección viral que afecta principalmente a las glándulas parótidas, las cuales son dos glándulas salivales situadas a ambos lados de la cara, justo delante de las orejas. La causa de esta enfermedad es el virus de las paperas, que pertenece a la familia de los paramixovirus. Este virus se propaga de persona a persona a través de las gotas respiratorias que se generan cuando una persona infectada tose o estornuda, así como por el contacto con objetos contaminados por fluidos corporales de una persona infectada. Los síntomas generalmente aparecen de dos a tres semanas después de la exposición al virus. Los más comunes incluyen inflamación y dolor en las glándulas parótidas, fiebre, dolor de cabeza, malestar general y pérdida del apetito. En algunos casos, la inflamación puede ser unilateral, afectando solo una de las glándulas parótidas, aunque a menudo afectará a ambas. La inflamación es el resultado de la replicación del virus en el epitelio glandular, lo que lleva a la acumulación de fluidos e inflamación en el tejido. Es importante destacar que la parotiditis es más frecuente en niños, especialmente aquellos que no han sido vacunados, pero los adultos también pueden contraer la enfermedad. En personas adultas, la parotiditis puede tener complicaciones más serias. Entre estas complicaciones se encuentran la orquitis, que es la inflamación de los testículos, la oforitis, que es la inflamación de los ovarios, y la meningoencefalitis, que es la inflamación de las meninges y del cerebro. Aunque son raras, estas complicaciones pueden dar lugar a problemas más graves, como infertilidad en hombres y complicaciones neurológicas en ambos sexos. La mejor manera de prevenir la parotiditis es a través de la vacunación. La vacuna triple vírica, que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola, es muy efectiva. Se recomienda que los niños reciban esta vacuna en dos dosis, la primera entre los 12 y 15 meses de edad y la segunda entre los 4 y 6 años. Esta vacunación no solo protege al individuo, sino que también ayuda a mantener la inmunidad de grupo, reduciendo la propagación del virus en la comunidad. Si alguien presenta síntomas de parotiditis, es fundamental que busque atención médica. El diagnóstico generalmente se basa en la historia clínica del paciente y un examen físico, donde se observa la inflamación de las glándulas. En algunos casos, se pueden realizar análisis de sangre para confirmar la presencia del virus. No existe un tratamiento antiviral específico para la parotiditis. Sin embargo, se pueden aliviar los síntomas con analgésicos, compresas frías o calientes, y un descanso adecuado. También es importante mantenerse hidratado y consumir alimentos blandos si la masticación resulta incómoda. La parotiditis es altamente contagiosa y se recomienda que los pacientes permanezcan en aislamiento durante al menos 5 días después de que aparezcan los síntomas para evitar la propagación del virus. Además, los individuos no vacunados o aquellos que no han tenido parotiditis deben evitar el contacto cercano con la persona infectada hasta que se haya recuperado completamente. En conclusión, la parotiditis es una enfermedad viral que puede tener serias complicaciones, especialmente en adultos. La prevención a través de la vacunación es clave para controlar la propagación del virus. Mantenerse informado y buscar atención médica en caso de síntomas es fundamental. Agradecemos que nos acompañen en este video y les invitamos a compartir esta información para ayudar a crear conciencia sobre la parotiditis y su prevención. Si tienen preguntas o desean más información, no duden en dejar sus comentarios y estaremos felices de responder. Gracias por su atención.